Muy buenas noches, hoy estamos con la creación, corte y configuración del imán para una Yamaha Nemaz, que nos traen para hacer llaves y muestra la llave fue realizada totalmente a mano fue con lima, la lima que nosotros utilizamos son estas son las limas más adecuadas para trabajar la cerrajería son estas pequeñas, hay gente que utiliza el triangular pero acá vamos a hacer que solamente nos acusamos a trabajar con este tipo de lima después del corte de la llave que es este aquí está funcionando perfectamente quedó totalmente original vamos a hacer la configuración del imán que es lo que mucha gente llega al nudo, mucho cerrajero en más cerquillas con chip compartimos esta información no solamente para los clientes sino para nuestros colegas que necesitan mucha ayuda, hay colegas que tienen que defenderse en partes remotas pues de Colombia y no tienen quien les ayude en la ciudad o le caen trabajitos donde lo pueden hacer tranquilamente de que tengan el conocimiento entonces cada llave trae tres imanes esto trae cuatro huecos pero se va en la posición del imán cada llavecita trae tres imáncitos los debe colocar donde él se absorba de la siguiente manera usted pone el imáncito ahí y ahí ya sabe que hay una posición lo mide acá lo mide acá este imán este imán va en esta posición izquierda del huequito mire listo ahora vamos a ver el otro este imán va en la posición superior del huequito así es que se van trabajando y vamos a ver en qué posición va el tercero en este lado derecho no hay porque los otros se atraen listo entonces quiere decir que no cuando se juntan así es un complique volverlos a separar toca volver a empezar el proceso pero ahí es donde usted aprende mire usted aprende en qué posición va cada uno acá entonces se supone que en el derecho no hay nada por eso se atrajo a la izquierda porque no hay nada que lo que lo separe de los otros hay que hacerlo con mucha paciencia es un poco engorrosito pero la verdad es de paciencia a veces a veces sale muy fácil hacerlo veanlo acá ah no, si vean mire, por eso hay que hacerlo con calma vean vean esta es la posición adecuada de los esta es la posición adecuada de de los imanes si entonces ahí vamos a introducirlos acá de la siguiente manera de la siguiente manera lo vamos a introducir acá un esterador de pala rígido que esté bueno vamos a introducirlos vamos a coger el de arriba el primero bueno bueno tenemos el de arriba sabemos que es este voy a poner esto aquí ahorita lo ponemos vamos para arriba con esta en la posición acuerden lo extrae y esta punta va hacia arriba listo mire ahí esto ya después de que se mete ya grave ya no da para sacar listo vamos con el del lado izquierdo pone así y en el lado izquierdo la posición vean ahí entró perfectamente el otro que se zafó vamos a volverlo a poner acá para que nos muestre cuál es el lado porque todos atraen la punta atraen en diferente posición ya entonces mire pues van esa lo atraigo y aquí ensayamos la llave dala ahí ahí abre ahí abre el hueco cierra y abre la llave no se zafa está bien trabajadita y aquí la recubrimos con un empaque negro para que quede ya bien trabajadita master kit llaves con chip líderes en llaves y cerraduras medellín colombia servicio de aperturas de cerraduras y carros 24 horas